Con respecto al partido en sí, la verdad que para lo poco que se entrenó salieron cosas muy interesantes que estuvimos practicando en la semana. Nos planteamos como objetivo que nuestros forwards sean el caballo de batalla del equipo y bueno creo que por momentos pudimos lograr someter al pack de ellos y bueno, aunque fue un partido muy apretado y estuvo muy divertido, hubo muchos golpes y la verdad que para el parate que hubo, no se sintió ese parate, hubo muy buena intensidad. Así que nada, siempre son partidos difíciles, siempre son lindos ganarlos por más que sean amistosos pero bueno, ahora seguir entrenando para lo que nos compete que es el Cuyang. Pero bueno, con respecto al partido también siempre es difícil porque con estos parates perdemos gente y bueno, hay que empezar de vuelta a insistirle a todos que vuelvan a entrenar, es muy duro porque bueno un parate así la verdad que te frustra. Pero bueno, hoy tenemos la suerte de tener un plantel lleno de pibes jóvenes que la verdad se matan por jugar en primera y la verdad que me sorprende con el carácter y la seriedad que entran a la cancha. Y con respecto al Cuyano siempre somos optimistas, queremos jugarlo. Por lo que tengo entendido se arranca la primera semana de septiembre, los ocho equipos del top 8 pero bueno, la verdad que es toda una incógnita. Nosotros tenemos la cabeza metida en entrenar para llegar de la mejor manera al torneo. Pero bueno, todo dependerá de cómo se encuentre la situación del país sanitariamente en septiembre. Con lo que respecta a Neuquén, con el plan de vacunación venimos bastante rápido. Justo me vacuné hoy así que nada, esperemos ya para esa fecha la mayoría estar vacunados para poder tener un poco más protegidos y poder viajar más tranquilos. Pero bueno, la verdad que sí, yo personalmente tengo muchas ganas de jugarlo y me entreno para eso en un año tan complicado de despejar la cabeza en el club y con la responsabilidad que llevo a ese torneo me hace muy bien y creo que es necesario. Y bueno, nada, queremos jugarlo y dar lo mejor en cada partido porque es un torneo muy, muy exigente y de muy buen nivel. Y es lo que siempre buscamos nosotros, jugar en el mejor nivel posible.